Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca del envejecimiento cognitivo. Así se llama el tema del día de hoy, el envejecimiento cognitivo. Y se refiere al proceso natural de cambios en las habilidades mentales que ocurre a medida que las personas envejecen. Estos cambios pueden incluir una disminución en la velocidad de procesamiento, la memoria, la atención y otras funciones cognitivas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el envejecimiento cognitivo no afecta a todas las personas de la misma manera. Y el estilo de vida, la genética y otros factores pueden influir en la rapidez y la gravedad de estos cambios. Además, hay estrategias que las personas pueden adoptar para mantener su salud cognitiva a medida que van envejeciendo. Cómo mantenerse mentalmente activos, hacer ejercicio de manera regular, tener una dieta balanceada y socializar también. Eso nos mantiene sin cambios cognitivos bruscos. O sea, vale la pena hacer tipo de inversión. Hay que ver los síntomas para reconocer síntomas y signos reconocen cuando la persona está en esta circunstancia, en esta situación. El envejecimiento cognitivo puede manifestarse a través de una variedad de síntomas y signos. Veamos algunos de los más comunes. Pérdida de memoria consiste en olvidar información reciente, tener dificultades para recordar nombres o detalles de eventos que ya pasaron. Otro punto, dificultad para concentrarse, experimentar problemas para mantener la atención en una tarea, durante periodos prolongados o para cambiar entre diferentes tareas, hay dificultad. Hay disminución en la velocidad de procesamiento, que significa tomar más tiempo de lo habitual para realizar tareas que antes se realizaban rápidamente, ahora es más despacio, cuesta más trabajo. Otro punto son los problemas del lenguaje. Se experimentan dificultades para encontrar las palabras adecuadas cuando uno está conversando o tener problemas para seguir una conversación, a veces no tan compleja. Nos falta, pues, cierto conocimiento que antes sí teníamos, cierta habilidad que antes manejábamos mejor. O sea, pues, hay problemas con el lenguaje. No podemos seguir la conversación. También hay dificultad en la toma de decisiones. O sea, tenemos problemas para evaluar situaciones y tomar decisiones. Especialmente cuando la situación es nueva o quizá compleja. Hay cambios en el estado de ánimo de la persona. Se experimentan cambios en el estado de ánimo como irritabilidad o apatía, o sea, no interesa. O cambios en la personalidad como volverse más retraídos o menos interesados en las actividades que antes incluso la persona disfrutaba. O sea, también otro punto importante es dificultad para aprender cosas nuevas. O sea, experimentan problemas para adquirir nueva información o habilidades. Especialmente aquellas que requieren de un esfuerzo cognitivo. O sea, ese esfuerzo cognitivo es esas funciones. Que nos permiten manejar bien el entorno, las relaciones, nuestra vida. También hay desorientación espacial que se le llama. Tener dificultades para navegar en los entornos familiares como perderse. Aunque yo conocía a veces por años, por decenios. ¿Dónde vivo? O cuando voy de visita, por dónde ir. Entonces la persona se pierde en vecindarios conocidos. O tiene problemas para seguir direcciones. O sea, que aunque pregúntale cuesta trabajo, mucho trabajo ubicarse y llegar al destino. También se parecen cambios en la capacidad de razonamiento. Se experimentan dificultades para resolver problemas. O entender algunos conceptos. Se dificulta planificar eventos futuros. O sea, ¿qué voy a hacer mañana? O comprender que algunos tiempos ya pasaron. Esos son cambios en la capacidad de razonamiento. Ahora, la persona pierde objetos con mucha frecuencia. Constantemente puede perder objetos personales importantes como... Bueno, importantes para el día a día, ¿no? Pierde las llaves. Pierde los lentes. Sí, porque tiene dificultad para recordar dónde los dejó. Entonces anda en este... Buscar y buscar. Encuentra las cosas y las vuelve a perder. Las vuelve a encontrar y las vuelve a perder. Entonces eso es una... Señal, un signo. De que la persona ya tiene problemas cognitivos. Se dice por envejecimiento, pero vamos a decirlo de otra manera, ¿no? Por un envejecimiento prematuro. No es correcto... Porque no a todas las personas... En el envejecimiento les pasa esto, ¿no? Muchas personas conservan bien sus facultades. Pero hay que buscar la estrategia, ¿no? ¿Qué otra cosa le pasa a la persona con problemas cognitivos por edad? Pues tiene menos habilidades para realizar actividades cotidianas. Se le dificulta completar tareas diarias. Ni se diga de manejar las finanzas, ¿verdad? Pero incluso en las personas que están en casa, se les dificulta preparar la comida. O incluso mantener la higiene personal. Ya se les complica, ya perdieron la rutina, ¿no? De aseo. Hay cambios en la calidad del sueño también. La persona experimenta problemas para conciliar el sueño. Bueno, ya que lo concilió, a veces tiene dificultades también para permanecer dormido. Y esto afecta negativamente la función cognitiva durante el día. Más distracción. Aumento en la aparición de errores. Cometer más errores en las tareas que antes se realizaban con precaución. Como por ejemplo, cometer errores de cálculo. O tiene dificultades para seguir instrucciones. Se pierde en la palabra, se pierde en la orientación. Hay que ver las causas, ¿no? Muy importante. Desde luego que hay cambios cerebrales asociados con la edad. A medida que llega el envejecimiento, sí hay algunos cambios estructurales y químicos en el cerebro que afectan esta función cognitiva. Por ejemplo, puede haber una disminución en el volumen cerebral. Cambios en la comunicación entre las células cerebrales también. Una reducción en la producción de neurotransmisores. Igual puede suceder, ¿no? Otra cosa importante es la acumulación de proteínas anómalas. Esto es, en el envejecimiento puede ocurrir una acumulación de proteínas anómalas en el cerebro, como tienen su nombre. Placas de beta-amiloide y ovillos neurofibriales. Bueno, eso se asocia con enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad del Alzheimer. Si hay proteínas anómalas, todo esto, pues, podemos resolverlo con las plantas, ¿no? Plantas antioxidantes para evitar el envejecimiento prematuro. Plantas que son neuroprotectores. Es la acción terapéutica. Neuroprotector. O sea, protegen las neuronas contra deterioro y contra daño. Cuando recién inicia la falla, pues se dice que se tiene presencia de un deterioro en las neuronas, pero ya cuando avanza mucho, el deterioro pasa a hacer daño. Pero sí hay plantas para este propósito, para resarcir, para recuperar, para restaurar esa función cognitiva. Para restaurar funciones cognitivas se utiliza bastante lo que en herbolarias se conoce como nootrópicos. Hoy en día esta palabra ya parece por doquier, ¿no? Nootrópicos son las acciones terapéuticas de las plantas que van a buscar restablecer esta falla. Reparar este daño o este deterioro. O sea, sí hay soluciones que están desde siempre en las plantas. A veces hay factores genéticos los que intervienen en esta alteración. Sí, la genética también desempeña un papel importante en la susceptibilidad al envejecimiento cognitivo o a las enfermedades neurodegenerativas. Algunas personas pueden heredar genes que aumentan el riesgo de desarrollar problemas cognitivos a medida que va pasando el tiempo. Pero les digo que sí hay plantas que pueden solucionar, resolver esta situación. Ahora, el estilo de vida también hay que tomar en consideración para buscar soluciones. Factores como la dieta, el ejercicio físico, el tabaquismo, el consumo de alcohol y el nivel de actividad mental influyen en la salud cognitiva a lo largo de la vida, no recién apenas. Por ejemplo, una dieta rica en antioxidantes, los antioxidantes están en las plantas, y ácidos grasos omega 3, pues se encuentran en unas grasas que son favorecedoras, por ejemplo, las semillas. Puede ser beneficioso para la función cognitiva. Ahora, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, claro que aumentan el riesgo de deterioro cognitivo. A veces la persona sufre de algunas condiciones médicas, o sea, algunos padecimientos previos, como enfermedades cardiovasculares o la diabetes o la hipertensión arterial y la depresión. Eso afecta, ¿no?, la función cognitiva. Por lo tanto, hay que resolver estos padecimientos para evitar llegar a pues esta situación de envejecimiento cognitivo. También tienen que ver los factores ambientales, ¿eh? La contaminación del aire, el plomo y otras toxinas afectan la salud cerebral y eso contribuye al envejecimiento cognitivo. Y así vemos más causas, ¿no? Por ejemplo, el estrés. La causa, ¿no? Ese estrés prolongado puede tener un impacto negativo en la salud cerebral y en la función por ende, en la función cognitiva. El estrés crónico puede afectar la estructura del cerebro. Puntualizo esto que quede claro, ¿no? El estrés crónico puede afectar la estructura del cerebro, también la comunicación entre las células cerebrales. Esto contribuye ¿a qué? Al envejecimiento cognitivo. La falta de sueño, mucha gente no duerme bien, muchísima. La falta de un sueño adecuado, no solamente adecuado, sino de calidad. Cuando falta, este tipo de sueño afecta negativamente la función cognitiva. ¿Por qué razón? Porque durante el sueño el cerebro consolida la información aprendida durante el día y realiza procesos de limpieza que son importantes para la salud cerebral. La privación crónica del sueño puede interferir con estos procesos y eso contribuye al envejecimiento cognitivo. Así hay más cosas, ¿eh? que a veces imaginamos lo que nos está dañando la función cognitiva. Otra de ellas es el aislamiento social, una falta de interacción social, un aislamiento puede tener un impacto negativo en la salud cognitiva. El mantenimiento de relaciones sociales activas y significativas pueden estimular al cerebro y protegen contra el deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento prematuro. Así que hay que tomarlo en cuenta. Sí, somos animales sociales. No podemos cambiar esto, pero tenemos que aprender a comunicarnos, a relacionarnos, a mantener las relaciones, nutrirlas, alimentarlas para que sean una gran ayuda más adelante cuando tengamos pues que establecer una relación sana, saludable para que al mismo tiempo la mente siga funcionando bien, por supuesto. También seguimos platicando del aislamiento social que provoca envejecimiento cognitivo. o sea, no relacionarse, aislarse, no es bueno porque el cerebro no está estimulándose, no se está protegiendo contra el deterioro cognitivo que está asociado con el envejecimiento. Ahora, muchas de las veces pues puede ser una lesión cerebral, ¿no? ocurren los accidentes, lesiones cerebrales traumáticas como las que son causadas por accidentes de vehículos en movimiento, vamos a llamarle, ¿no? Porque a veces las personas también en una bicicleta, no solamente en un automóvil, sufren caídas y lesiones, sino también en vehículos, no sé, hasta patinetas, no sé qué, se accidentan feo. tienen caídas o bien son lesiones deportivas, pueden tener efectos duraderos en la función cognitiva, hay que atenderse luego que uno se golpea en la cabeza, ver que no se vuelvan coágulos, grumos, algo que esté dañado, tiene que tomarse siempre alguna planta, ¿no? para reactivar bien la circulación, que no haya nada ahí al pendiente, que más adelante se convierte en un tumor, en un absceso, cosas así, si no hay que decir, ah, no, no pasó nada, vámonos, no, siempre hay que estar al pendiente y revisar ese tipo de golpes, porque son realmente muy traidores, ¿eh? A veces la persona consume drogas, o bien, pueden ser drogas ilícitas, pueden ser drogas lícitas, que son los medicamentos, los fármacos, el uso indebido de drogas recreativas, se les llama a las ilegales, o la administración inapropiada de ciertos medicamentos, inapropiadas, ya saben, que uno las compre por ahí, que no sea un médico el que prescriba que haga la receta, es un ahorro malentendido, porque si, nosotros no sabemos utilizar ese tipo de fármacos que son, desde luego, de empleo muy delicado, y porque le cayó bien a alguien, pues a mí también, o la otra persona dice, pues tómate esto, pero no es el mismo organismo, no es la misma circunstancia, esto tiene que verse con más cuidado, por lo tanto, la persona de forma inapropiada se administra fármacos y como consecuencia secundaria puede haber una afectación de la función cerebral, y cuando hay una afectación de la función cerebral, eso contribuye al envejecimiento cognitivo, a veces puede ser un trauma psicológico lo que también afecta, por eso hay que guerrear, enfrentarse a sus fantasmas, a sus bestias internas, porque si no se vienen arrastrando, se vienen arrastrando y llega un momento en que ya impacta, ya daña, ya deteriora, ya causa desorden, sí, esos traumas psicológicos que pueden ser por abuso emocional, desde emocional empezamos, físico o sexual, pues sí, eso puede tener efectos duraderos en la salud cerebral y la función cognitiva, por eso hay que resolver oportunamente no estar con la tolerancia, con el después, con la apatía, o buscar que eso sea un pretexto de chantaje sentimental a la sociedad o a otra persona, que resolverlo nos afecta a nosotros mismos, entonces, soluciones, las plantas tienen la solución, por supuesto, tienen emociones bastante bien e importante, no causan hábito, no causan dependencia, por lo tanto, con toda confianza podemos tomar nuestras plantas, aquí en la fórmula desde luego tenemos que agregar algo al respecto para que también empiece a trabajar, no hay que dejar cabos sueltos, hay que atender cercando bien la estrategia para incluir todas las plantas y acciones terapéuticas que vamos a requerir para hacer la fórmula magistral para resolver. Está con nosotros ¿quién? Jade Rodríguez, muy importante que haya personas jóvenes aquí en nuestro programa que son verdaderas expertas en herbolaria, causan sorpresa, admiración, sobre todo ella, Jade Rodríguez, arraigada por la botánica curativa, Jade Rodríguez emerge como una experta asesora herbolaria de acuerdo a su edad funciona la sabiduría ancestral con prácticas contemporáneas, tiene un carisma envolvente, vasto conocimiento, eso la distingue, siempre brindan soluciones naturales con empatía y precisión, Jade es una guía confiable, vamos a escucharla, adelante y bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación Rodrigo, efectivamente el envejecimiento cognitivo pues se refiere a este proceso gradual de deterioro de las funciones mentales que va ocurriendo a medida que una persona envejece y aunque este envejecimiento cognitivo pues es un proceso natural y universal, la velocidad y la magnitud del deterioro pues sí varía significativamente de una persona a otra, pero hay un suplemento excelente que nos puede precisamente apoyar en esta condición, las cápsulas de omega 3, bacalao y salmón. Probablemente usted ya haya escuchado varias veces acerca del omega 3 y los ácidos grasos pero usted se ha preguntado ¿cuál es precisamente su función y por qué es esencial en nuestro cuerpo? Pues bueno, primeramente el cuerpo humano no puede elaborar este tipo de ácidos grasos entonces es muy importante que usted lo ingiera puede hacerlo a través de dos maneras a través de la dieta o en suplementos como este caso las cápsulas de omega 3, bacalao y salmón. Es importante que nosotros empecemos a incorporar este suplemento para atender el sistema nervioso central. Este sistema pues desempeña un rol en prácticamente todos los aspectos de nuestro salud y bienestar y actividades diarias como despertarse, actividades automáticas como respirar, procesos complejos como lo son el pensar, el leer, recordar, sentir emociones. Así que usted vaya evaluando cómo afecta que haya una deficiencia de este suplemento en su organismo. El omega 3, el bacalao y el salmón tienen propiedades antiinflamatorias que son muy beneficiosas para nuestro cerebro. Cuando hay una inflamación crónica pues el cerebro asocia a estas enfermedades neurodegenerativas y reducir esta inflamación va a ser muy importante para proteger nuestras células cerebrales y también prevenir la progresión del enjecimiento cognitivo. De hecho, cuando las conexiones neuronales ya están siendo afectadas por la presencia de Alzheimer o Parkinson, este tipo de enfermedades neurodegenerativas, pues bueno, los ácidos grasos del omega 3, del bacalao y del salmón promueven la neuroplasticidad. Es esta capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas conexiones neuronales, pero muy importante reparar las ya existentes. Esto va a ser crucial para el desarrollo del aprendizaje, el desarrollo de la memoria y también la recuperación de daños cerebrales, como mencionaba el doctor, por algún accidente. El omega 3 en combinación con el aceite de bacalao y el aceite de salmón, pues va a ser vital para que haya esta comunicación neuronal y así el funcionamiento general del cerebro pues mejore, sobre todo en temas de prevención. Incorporar este suplemento va a ser crucial para impedir el desarrollo de estas enfermedades neurodegenerativas, pero también va a ser muy importante para el funcionamiento y desarrollo del cerebro. Para mujeres embarazadas, este suplemento es excelente para ustedes y también para la salud de sus bebés. El omega 3, el bacalao y el salmón pues son fundamentales para prevenir la precampsia, pero también para el desarrollo correcto del feto, además de que el omega 3 va a prevenir el parto prematuro y va a ayudar a que el bebé nazca con un peso adecuado. También para el desarrollo de los niños es excelente, los omega 3 mejoran el comportamiento y el rendimiento académico de los niños y también es muy beneficioso en el tratamiento del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Va a brindarle al niño calma, pero sobre todo va a mejorar su capacidad de aprendizaje. El omega 3, el bacalao y el salmón va a ser indispensable para que podamos nosotros regular el desarrollo del sistema nervioso porque este es un sistema que lleva a cabo procesos de remodelación ósea. Entonces, un suplemento como este va a mejorar la salud al aumentar la cantidad de calce en los huesos y va a brindarle propiedades antiinflamatorias que va llevando a una degradación ósea y enfermedades como artritis reumatudia, estoporosis y va a reducir la inflamación protegiendo nuestros huesos y articulaciones. La salud cardiovascular también se puede ver muy beneficiada por este suplemento porque es un gran aliado. Va reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas al disminuir los niveles de colesterol, de triglicéridos, de presión arterial y estos ácidos grasos que posee este suplemento pues va a ayudar a mantener la elasticidad en las arterias y va a ser muy importante para que tengamos una buena circulación sanguínea y precisamente podamos prevenir la formación de placa en las arterias que puede obstruir un flujo sanguíneo. De hecho, estos ácidos grasos que posee estas cápsulas ayudan a reducir el riesgo de formación de coágulos sanguíneos previniendo ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Una buena circulación pues va a ser fundamental para la salud de nuestro cerebro porque el cerebro depende de un suministro constante y adecuado de oxígeno, así que nutrientes como los que proporciona el omega 3, el bacalao y el salmón, pues hay que incorporarlo cuando ya hay un proceso de envejecimiento cognitivo. Incorporar este suplemento pues es una estrategia muy efectiva para que podamos reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y va a ser un gran apoyo a la salud cardiovascular, la reducción de la inflamación general, va a mejorar la salud ósea, incorporar este suplemento va a ser una estrategia efectiva para mejorar la salud a nivel sistémico y recuerde que al no producir estos ácidos grasos en el organismo pues va a ser crucial incorporarlos como parte de una alimentación equilibrada y también muy saludable. Regresamos contigo, Rodrigo. Claro que sí, no se les olvide llamarnos en este momento, ya estamos listos para recibir llamadas telefónicas pidiendo fórmulas, así que anote el teléfono para que me marque en este momento y solicite usted la suya, fórmula herbal a base de plantas medicinales y suplementos marcando, así lo obtiene, marcando el 55 51 6 6 6 6 6 8 9 40 55 51 6 6 8 9 40 vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, agrega, no se te olvide el correo electrónico a donde quieres que se va a enviar tu fórmula una vez que esté elaborada para que no haya retrasos, así es de que nos ayuda bastante que nos proporciones un correo electrónico para que ahí encuentres tu fórmula, cuando ya esté elaborada se va a mandar de inmediato, eso es por un lado, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa que colocamos directamente en nuestra página, ahí la guardamos para que esté disponible para ti, cuando tú visites la página pues ahí vas a encontrar las fórmulas que tú requieras, con la ventaja de que en la página puedes tú reenviar a un amigo, reenviar a alguien que no tenga fórmula, las que necesite, o bien puedes adquirir la fórmula que necesites tú o tu familia para atender sus padecimientos a través de la tienda en línea, si hay una tienda en línea puedes tú hacer tu compra para que te llegue directamente a tu casa con la gran ventaja de que el envío en flete no tiene costo por lo tanto conviene, bien, ahora la dirección de la página que te digo donde están las fórmulas es la siguiente, toma nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx y te recuerdo que puedes tú escuchar nuestros programas por Spotify con la voz del ángel de tu salud o por iVox igual con la voz del ángel de tu salud o bien puedes comunicarse a través de las plataformas sociales de internet, puedes comunicarte a través de x ante twitter con arroba la voz que un bajo del ángel arroba la voz que un bajo del ángel o comunicarte a través de facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o bien ver contenido de instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa Ciudad de México está ubicada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado en Xochimilco centro de asesoría volaria allá en Xochimilco ubicada en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren Ligero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anota el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la ciudad de México también centro de asesoría volaria en avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced valbuena cerca del metro estación merced anotamos el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda en ecatepec esto es en el estado de méxico está ubicada en avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro en ecatepec de moros estado de méxico a dos locales de manorte y en contra esquina del palacio municipal anotamos el número telefónico 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en zumpango tiene autorizada en zumpango estado de méxico en plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mini jose maría morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en la ciudad de méxico tiene el centro cultural telmex tiene el centro cultural telmex en avenida cautemo número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja delegación cautemoc queda entre puebla y guaymas entre puebla y guaymas centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación cautemoc el teléfono anotamos 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 70 esos son los datos de nuestros patrocinadores momento ya de elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula pues para envejecimiento cognitivo vamos a ir mencionando síntomas y signos para reconocer cuando el padecimiento pues hay que atenderlo ya bueno los síntomas y signos son los siguientes olvidar información reciente tener dificultades para recordar nombres o detalles de eventos pasados dificultad para concentrarse tomar más tiempo de lo habitual para realizar tareas que antes se realizaban rápidamente experimentar dificultades para encontrar las palabras adecuadas durante una conversación dificultades en la toma de decisiones cambios en el estado de ánimo como irritabilidad o apatía o cambios en la personalidad como volverse más retraído y pérdida de objetos con frecuencia todo perdemos bueno entonces vamos a elaborar ya nuestra formulación primero las plantas son las siguientes jensen de alaska meliloto té verde hojas chilillo eneldos checait menciono de nuevo jensen de alaska meliloto té verde hojas chilillo eneldos checait mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas cuáles son las que vamos a ocupar anotamos omega omega 3 bacalao y salmón vienen estos aceites que son 3 vienen juntos en una cápsula aceites omega 3 bacalao y salmón siguiente aspartato con complejo B gaba con betacaroteno goji mencionamos otra vez aceites omega 3 bacalao y salmón aspartato con complejo B gaba con betacaroteno goji de estas cápsulas se toma una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento adicional coadyuvante con la fórmula y con el sistema inmune es el lixicón shilajit clave 4012 no se lo olvide clave 4012 se toma un vasito dosificador en la mañana de levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador en la mañana de levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse y se toma diariamente si no se lo olvide se toma diariamente vamos al corte regresamos bien continuamos vamos ya a dar asesoría a las personas que nos están llamando vía telefónica vamos a elaborar claro que sí con mucho gusto las fórmulas que requieren iniciamos buenas tardes con quien hablo doctor buenas tardes soy Guillermo con Dios porque permitió que usted tomara mi llamado para eso estamos adelante tengo 83 años mido unos 67 esos 65 kilos hace 10 años fui intervenido quirúrgicamente de la próstata la rebajaron posteriormente el antígeno se me ha disparado estoy tomando medicamento de 50 miligramos que se llama vitalutamida y con todo ello me lo cambiaron a otro de más 150 miligramos pero no está en mi bolsillo la verdad que es un medicamento muy caro entonces normalmente cada 3 meses voy a estudiar en el laboratorio y se me dispara la última vez que tuve fue 15 después bajó a 11 después bajó a 7 y de allí no pues no lo he no lo he superado nada más una sola vez si logré que bajaran a 1 entonces el problema es de que constantemente se me está disparando la próstata el antígeno y además pues el medicamento pues la verdad que no está a mi alcance está muy caro y son 28 comprimidos al mes y la verdad que no 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 es para mí eso entonces acudo a Dios ya son varias veces que acudo hace poquito más de un mes llamé por un problema de garganta pero eso es lo estoy atendiendo estoy tomando un medicamento de ustedes pero lo que más me interesa es mi próstata doctor yo acudo a Dios acudo a usted para que haya un buen una buena fórmula como dice usted si la hay no te preocupes y la verdad que pues que tenga yo amor a la vida si es correcto dices muy bien además si hay solución así es de que vamos a anotar una fórmula donde vamos a buscar exactamente que no haya problema prostático más vamos anotando la fórmula lleva lo siguiente lleva salguero semilla de uva estandarizada alfalfa bastarda guásima romero cúrcuma menciono de nuevo salguero semilla de uva estandarizada alfalfa bastarda raíz ojo con eso guásima romero cúrcuma mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos vamos anotando utilizamos lo siguiente primero que nada epilobio aceite de semilla de calabaza también lo agregamos lipasa con vitamina B2 GLA con damiana otra vez epilobio aceite de semilla de calabaza lipasa con vitamina B2 GLA o GLA con damiana de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes buenas tardes escuchar su voz el gusto es mío Ignacio Hernández de Oaxaca Ignacio Hernández adelante te escucho sí pues estoy mal de la próstata médicos próstata sí con el médico alópata y me dieron unas medicinas que se llama tansolucina sí pero hace un mes fui otra vez y me dijeron que no ha bajado la inflamación está inflamada ahora me dieron tenemos inflamación de próstata qué más y ahora me dieron otras 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 cápsulas que se llaman civata sí mira mejor dime cuáles son tus síntomas si de esta manera nos guiamos más rápido sí a ver tienes inflamada la próstata qué otra cosa tienes en tu próstata qué síntomas presentas además pues fíjese que no me duele nada no tengo más síntomas nada más al orinar orino un tanto y segundos después otro tanto en pausa sí es todo y me dijeron me dijo el médico que en los estudios salió un quiste que no es de consideración me dijo sí qué otra cosa en la espalda baja he sentido una sensación de dolencia hay dolor hace 10 días me empezó el dolorcito de espalda baja sí qué edad tienes 60 años cuánto pesas 69 kilos 69 kilos la estatura 158 158 bueno vamos a hacer la fórmula entonces para que ya resuelvas ya no sigas con este problema así que vamos a ir anotando lo siguiente utilizamos herbas suecas diente de león maca peruana techi chimeca salvia dulce también ortiga delgada mencionamos de nuevo herbas suecas diente de león maca peruana techi chimeca salvia dulce ortiga delgada reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos ahora utilizamos los siguientes chlorela betacaroteno con vitamina A orégano de monte también flor de aloe menciono de nuevo chlorela betacaroteno con vitamina A orégano de monte flor de aloe estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos continuamos atendemos a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes soy la señora Josefina Valencia si Josefina adelante te escucho si doctor mire la fórmula es para mi nieta bueno que edad tiene tu nieta 17 años 17 años que le sucede mire ella tiene una tuvo muchos problemas con su papá de pequeña sí problemas emocionales sí y le han quedado muchísimas secuelas y después le avisaron depresión y ansiedad depresión y ansiedad sí ella de repente está enojada de repente está contenta sí como que le cuesta mucho si quedó de hacer algo mañana o sea le dice sí sí lo hago y mañana no se levantó no lo hizo duerme como que se duerme muy tarde y se levanta muy tarde sí ¿qué más? sabe que su crecimiento no la veo así como que ella es de sus papás grandes grandes altos y ella está chiquita no desarrolla bien no bueno y está o sea le digo está muy enojada muy enojada sí lo sentida no puede vencer lo que pasó pues en el pasado sí más sale fortaleza sí doctor o sea me gustaría que le dé algo así como para que se desarrolle un poquito sí es lo que le voy a hacer para que desarrolle este sus caracteres sexuales secundarios se quedó atrasada sí ¿sabe por qué también? o sea de repente la noto así como que ni siquiera su ropa quiere usar como de mujer o sea como que prefiere ocultar esa parte porque ella es muy bonita y es de cuerpo bonito pero como que no quisiera como soltar esa parte sí no te preocupes vamos a provocar que continúe su desarrollo para que de esta manera se solucione y así también su estado mental su estado de ánimo también se corrija no hay problema lo hacemos bien anotamos la fórmula albajaque utilizamos también bretónica capitaneja anaranjada utilizamos también fenogreco esta es la que nos hacía falta fenogreco hinojo mercadela fue lo siguiente albajaque bretónica capitaneja anaranjada fenogreco hinojo mercadela mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor que la tome antes de cada alimento ahora vamos con suplementos vamos con suplementos para que ya continuemos reestructurando bien la fórmula sería lo siguiente espirulina acerola con vitamina C levadura levadura de cerveza lisina menciono de nuevo espirulina acerola con vitamina C levadura de cerveza lisina de estas cápsulas una de cada una y que las tome antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jade rodriguez muchas gracias por tu participación un placer rodrigo me despido con una frase de Mao Zedong lo urgente generalmente atenta contra lo necesario hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud